Y acaba de salir una resolución firmada por el señor ministro, la 5.306, que declara, verdad, a sueto a partir de mañana para todas las instituciones educativas. Implica, verdad, que desde mañana, miércoles santo, ya no habrá actividad académica en las instituciones educativas y por ende, verdad, en el Centro Regional de Educación. ¿Y las demás instituciones dependientes? Todas las escuelas dependientes del Centro Regional, la Escuela Clementina, la Escuela Alemana y la Escuela Eugenio Morínio. Bueno, en principio se hablaba de tener medio día actividad, ¿verdad? Sí, el decreto presidencial habla, verdad, de un asueto para el funcionariado público. Y el comunicado del Ministerio de Educación aclara que también ese decreto afecta a los funcionarios a nivel central, no así, a los funcionarios de otras dependencias. Entonces, con esto, los chicos, a los padres también le enviamos esa tranquilidad, verdad, de que miércoles, jueves, viernes y nueve de plaza. Así mismo, ya con la resolución firmada por el ministro, tenemos, verdad, ya la certeza de que no tendremos actividad académica a partir de mañana, miércoles, el jueves santo, el viernes santo y volveríamos el lunes de Pascua. Dios mío. Bueno, directora, ¿no afecta ninguna actividad prevista para el niño? No, no afecta. Los chicos están en este momento también, ya desde ayer, viviendo un poquito lo que es la Semana Santa con diferentes tipos de actividades, como la realización de la chipa. Hoy, por ejemplo, en el Jardín de Infantes hubo una actividad muy interesante con los más pequeños que, ayudados por su mamá, estuvieron, verdad, saboreando una rica chipa elaborada por la mamá y amasada por ellos.